5 de la mañana Buenos días señores Les saludo a su amigo Hilmer de su canal Pescajo Cinema Bueno, aún sigo acá en la Florida En el área de Naples Pero en este momento voy a dirigirme Al área de Miami A la que realmente más que todo vine Que es la cacería de Iguana Así que mi amigo Cruz viene por mi ahorita Vamos a viajar un poquito más de dos horas Creo hasta el área de Miami Y nos vamos a reunir con alguien Creo que la persona es un suscriptor mío Ojalá yo pueda tener suerte de cazar unas Iguanas Y después de 18 años Comerlas porque es lo que tengo Un poquito más de 18 años Creo que no como estas Iguanas Así que deseenme suerte Nos vemos enseguida Bueno, llegamos al lugar acá al parque Traíamos los rifles de aire Para estarlos usando Pero desafortunadamente Acá en esta área no podemos Y lo que vamos a hacer es tratar de usar Unas varas con un lazo A ver si las podemos cazar Porque como les digo Los planes cambiaron definitivamente Los rifles no los vamos a poder usar Porque es un parque El lugar donde íbamos a ir de primero Que era una casa privada Pues al final los cancelaron Rodolfo es el que nos está ayudando A conseguir las áreas Así que vamos a ir a otra área A ver si podemos encontrar estas Iguanas Así que muchísimas gracias a él Él es de Veracruz, México ¿Verdad? Buenas tardes a todos Un saludo para todos Y pues aquí andamos En la cacería de Iguanas Pero desafortunadamente No vamos a intentarle Ahora de otra forma A cargarlas con un lazo Y pues un saludo Para todos los suscriptores De aquí de Pesca y Cocina con Gilmer Y para todos los suscriptores De Cruz Y ahí estamos aquí Vamos a seguirle dando A ver cómo nos va el fin del día Bueno, así que vamos a continuar A ver qué pasa Bueno, acá está la primera Pero no se alcanza con la vara que traemos Va a tratar de subirse Y ver si de ahí la puede lazar A lo mejor esta se va a tirar Porque no crean No son tan tontas Como uno piensa O como parecen Tremenda Como les digo No son tan tontas Vamos a continuar O sea Está la primera Hice algo mal Sí Está muy chiquito Este lazo El de Cruz Está bien Se va a ir Se fue Hice algo mal Bueno, esta fue mi primera oportunidad De poder cazar mi primera iguana Pero hicimos algo mal El lazo Lo amarramos diferente Como tenía que ir Y por eso nunca corrió El lazo Y la iguana Por eso se fue Pero bueno Así pasa Cuando Tienes mucho tiempo De no hacer este tipo De cacería R52 R52 R54 R54 No hacer este tipo Sobre予 comida V 애들 Tienes mucho tiempo Lo he Lo he Lo he M El Quéd No hacemos Tienes más Y nada despacio. Y nada despacio. Como pueden ver, esta no está nada tonta. La vara que estamos solo es como de unos 12 tiempos. Así que no va a estar muy fácil, pero bueno, vamos a continuar. Ya que acá hay muchas. Ya que acá hay muchas. Ya que acá hay muchas. Como pudieron ver, esta también se fue. Creo que es la tercera que trato de cazar y no está nada fácil. Así que vamos a continuar. Miren el tamaño de esa que está ahí. Este árbol tiene muchísimas, pero está bien difícil para las alas con la vara, ya que creo que solo tiene 10 pies esa vara y esta está más alta. Pero está chiquitita. Apenita se le da la cabeza ahí. Ahí está, ahí está. Tranquilo, ya está. Tranquilo, ya está. Tranquilo, ya está. Tranquilo, ya está. Está buena esa. Primera, señores. Miren, miren. Está buena esa. Estuvo buena esa, viejo. Está buena esa, buen tamaño. Así que ahí está, miren. Primera. La vamos a dejar por ahí porque a lo mejor la vamos a estar cocinando más al rato. y vamos a tratar de cazar otra. Bueno, yo quiero cazar una porque a esa la cazó él. Ahí está, ahí está, ahí está. Estuvo bien viva. Sí, no sé qué le parla. Sí, no sé qué le parla. Sí, no sé. ¡Ahí está! ¡Espera, espera, espera! ¡Está muy arriba! ¡Está grande! ¡Tómate tu tiempo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Para enfrente! ¡Sí, ya la mire! ¡Qué grandota! ¡Está esa también, viejo! ¡Sos un animal, brother! ¡Yo ya lo intenté muchas veces! ¡Y nada! ¡Miren este man! ¡Dos veces y dos! ¡Pero como él vive acá! ¡Ya le sabe la onda! ¡Sí! ¡Está grande, man! ¡Creo que está más grande que la otra! ¡Ahí está, miren! ¡Esta ya la había tratado de cazar dos, tres veces! ¡Se me había pelado! ¡Así que! ¡Ey! ¡Me respeto para ti! ¡Pero tengo que tratar de cazar la mía! ¡No me voy a ir! ¡O no me voy a rendir hasta que yo agarre la mía! ¡Así que vamos a continuar! ¡Aquí está una pequeñita! ¡Pero creo que con esa voy a poder agarrar! ¡Pasito! ¡La tiene bien! ¡Dale, atrás! ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! bueno miren esta no está muy grande la vamos a liberar es una hembrita creo aunque acá todo esto lo consideran plaga pero muy bonita miren aunque este te voy sincero este es el site perfecto para comer este no sé es la vez yo creo que la liberamos o la dejamos vamos a liberarla bueno mejor la vamos a liberar así que vamos a ver eso estuvo divertido pero en realidad quiero cazar una bien grande así que vamos a continuar espacio yo no la veo dice que está una ahí que sí yo tampoco la miro dice que está una ahí yo no sé dónde yo tampoco sé dónde está si que está una aquí creo que era pájaro no 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 se salió por la laza no creía muy grande este chiquito jugo de cruz chiquito yo la voy a armar ese era un monstruo de iguana super grande un monstruo de iguana un monstruo de iguana no creo que le llegue ya que esta se fue bien arriba imposible y no se quiere tirar al agua creo que no se quiere mojar mira como esta ve bueno ya llegue a mi ciudad a mi estado que es acá en Atlanta Georgia estoy en la casa de mi hermana lo que voy a hacer en este momento es cocinar la iguana ya tengo el agua acá calentando donde voy a estar sancochando esta iguana ahorita se la voy a estar mostrando y las especies que le voy a estar poniendo también a la hora que la voy a sancochar y a lo mejor la voy a hacer entomatada pero quiero hacer otros pedazos nada más dorados para mis sobrinos y también así mismo para mis hijos así que ahorita les voy a mostrar la iguana el tamaño que tiene esta después la voy a cortar y la voy a poner acá a sancochar así que ahí está miren esa es una de las iguanas que atrapamos con Don Cruz y este Rodolfo el que nos estuvo ayudando esa iguana la tengo desde ayer en jugo de limón para que se le quite cualquier mal olor así que en este momento la voy a pedacear y lo que voy a estar poniendo a la hora de sancocharla va a ser un pedazo de cebolla, dos ajos estos son clavos y este es orégano así que es lo que le vamos a estar poniendo para que se le quite como le repito cualquier mal olor a esta iguana así que esto ya está listo para ponerlo en el agua hervida miren el tamaño esto es un pedazo de cola miren las piernas como son de grande en realidad esta iguana estaba grande pero hay muchos más grandes que esta así que ahorita lo voy a poner acá en este en esta olla ahí se va a sancochar hasta que se ablande bien creo que lo voy a dar a lo mejor como una media hora depende y acá está la cebolla con los ajos clavos un poquito de orégano y también le voy a poner sal eso no puede faltar miren a lo mejor le pongo unos chilitos de eso al rato comenten como le llaman a este tipo de chile en su país y a este otro tipo de chile miren allá hay también chile verde a lo mejor voy a estar cortando creo que voy a cortar este y le voy a poner un pedazo de este ahí en el momento que lo esté sancochando mi hermana me va a matar cuando vea que le corté este chile pequeñito bueno como pueden ver acá está la iguana después de 25 minutos se sancochó esto quedó súper blandito miren eso hasta dan ganas de comérselo así les pide un buen olor así que lo que voy a hacer ahorita va a ser condimentarla y voy a hacer unos pedazos como lo repetí solamente dorados y los otros los voy a hacer entomatados ya tengo acá toda la verdura miren esto es lo que lo voy a estar poniendo y lo que lo voy a poner a esto solo va a ser achiote este condimento y le vamos a poner un poquito de mostaza y también pimienta así que eso quedó de esa manera miren como lo repito ingredientes un poquito de sal porque ya le había puesto cuando lo estaba sancochando pimienta achiote condimento de cualquier tipo de condimento ya sea adobo y también la mostaza así que ahí está ya listo para ponerlo en el aceite vean eso ya se empezó a dorar miren bueno miren eso ya se doró ahora lo que voy a hacer es poner el tomate ahora mezclarlo y que se cocine a lo mejor lo voy a tapar y si no pues lo dejo así bueno ahí ve el proceso miren la verdad con solo verlo eso es una delicia exactamente era lo que yo hacía en mi país comerme las iguanas así entomatadas era lo mejor o es lo mejor porque lo voy a volver a repetir en estos momentos esos son los que hice solamente dorados en aceite miren y esto va a ser mi acompañamiento el día de hoy unos frijolitos tortillas hechas a mano por mi hermana y esto iguana entomatada así que a empezar a comer bueno primero limón no puede faltar ahora si le vamos a meter los dedos porque ustedes saben que mejor los dedos que cuchara o tenedor después de 18 años no he probado una iguana está pero súper sabrosa y frijolito mejor todavía así que espero les haya gustado el video señores la verdad no era la idea cocinar acá esta iguana la idea era cocinarla allá en el lugar pero ustedes saben en otros estados no es lo mismo como acá no puedes hacer fuego en cualquier parte así que muchísimas gracias también al señor Cruz y así mismo a Rodolfo por haberme ayudado a conseguir los lugares donde podíamos cazar estas iguanas así que si les gustó el video por favor compártelo suscríbete al canal y si aún no te has unido al grupo que tenemos en facebook nos puedes encontrar como pesca cocina en el grupo ahí te puedes unir a ese grupo y postar tus fotos de pesca cacería así mismo como cocina y también puedes seguir en instagram como pesca es pasión así que señores nos vemos en la próxima